En el Congreso de la Unión, Arturo Sánchez Gutiérrez, nuestro analista político, Arturo, ¿con qué te quedas de este mensaje rápidamente? Arturo, un balance breve. Muy breve. Primero, es en efecto un segundo piso de lo que ya había avanzado el presidente López Obrador. O sea, los 100 puntos y el discurso hoy en la mañana, eso reflejan una extensión de más de lo mismo, con una visión, con algunos puntos diferentes, interesantes, como las energías renovables, por ejemplo, y con algunos puntos más precisos que hizo esta tarde en materia de salud, en materia de abasto de medicinas, que es un tema muy importante. Me parece que es un exceso de elogio al presidente Andrés Manuel López Obrador, no porque ella tuviera que romper con el presidente López Obrador, sino simple y sencillamente porque no se ve una búsqueda de construir un poder propio separado de lo que hizo el presidente López Obrador en su sexenio. Hay temas interesantes como el caso de Yotzinapa, pasta de conchos y demás, que los retoma una vez más. Y en materia política menciona algunos elementos que, bueno, sí, vuelven a poner sobre la mesa el problema de la reforma electoral y la no reelección, y la búsqueda de una democracia participativa. Desde el punto de vista político, creo que ahí es en donde hay una parte que va a generar mucha polémica durante las próximas semanas y dependerá cuando se somete una iniciativa con una reforma de ese tipo. En la mañana me gustó mucho la parte en donde empodera a la mujer, porque habló muy claramente y con mucha fuerza del papel histórico y que debe fortalecerse de la mujer en la administración pública, en la historia del país y en lo que viene para México. Bien en esta parte, mucho de lo que habló de medicina, de salud, de vacunas, de abasto, de nuevos centros de salud, como que hay una visión más activa de decirnos cómo hacer las cosas. Eso me parece que está muy bien. Por un momento me asusté porque llegamos al punto 99 y no había dicho absolutamente nada de seguridad. Lo de seguridad que mencionó ahorita es lo mismo que dijo en la mañana, vamos a ver el plan, no hay aparentemente nada listo. Pues Arturo, tenemos tiempo, tenemos días por delante y estaremos abordando punto por punto quizá el tema político y todo lo que va a conllevar este nuevo momento que está viviendo la democracia mexicana con la llegada de la primera mujer a la presidencia de la República. Así es, mi querido Jaime, mucho que aprender, es un nuevo estilo, es distinto al presidente López Obrador. Gracias Arturo, cuídate mucho, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta pronto.